Compartir Creceremos crecerás Serás grande de verdad Compartir Compartir Es la llave para abrir Un tesoro de verdad El amor y la amistad Compartir Compartir Con amigos soy feliz Creceremos crecerás Serás grande de verdad Compartir Compartir Es la llave para abrir Un tesoro de verdad El amor y la amistad Compartir Compartir Con amigos soy feliz Creceremos crecerás Serás grande de verdad Compartir Compartir Es la llave para abrir Un tesoro de verdad El amor y la amistad Compartir Compartir Con amigos soy feliz Creceremos crecerás Creceremos crecerás Serás grande de verdad ¡Sí! 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 ¡Oh!